Muy buenas tardes y vamos a dar comienzo a las décimas, ¿no? Jornadas Micológicas de Nerva y su entorno. En esta fría tarde de noviembre y en este año tan malísimo... ...que no es un año para hacer afición... ...quizás sea el peor año que hemos tenido... ...desde que las estamos haciendo... ...y ya no teníamos más remedios que hacerlas... ...yo creo que al final, el año pasado con la pandemia... ...si este año la hubiéramos dejado sin hacer también... ...ya hubiera sido quizás demasiado tiempo... ...dejando sin salir al campo y dejando la jornada... ...que después probablemente nos hubiera costado más trabajo... ...retomar el pulso. A Manolo, como estamos casi en familia, no lo iba a presentar... ...pero como tenemos dos acompañantes a la jornada... ...que es su primera vez, me han dicho a unas jornadas Micológicas... ...y que, bueno, que vienen con interés para... ...para usted... ...buena, que vienen con interés... ...sentaros por aquí adelante... ...vienen con interés de aprender de qué va esto... ...pues voy a presentarlo como siempre... ...nos acompaña Manuel Campos Bermúdez... ...manuel, como todo el mundo en Nerva conocemos... ...es un gran amigo nuestro... ...es un excelente micólogo... ...es el presidente de la sociedad amanita de Aracena... ...que es un poco el buque insignia en la provincia de Huelva... ...de las sociedades micológicas... ...nosotros prácticamente hemos crecido... ...es un poco al calor de las enseñanzas de Manuel... ...así que, para vosotras que no lo conocéis... ...pues es un referente en la provincia de Huelva... ...y bueno, y en Andalucía a la hora de... ...de lo que es el mundo de la micología... ...hoy la charla va a tratar sobre las propiedades medicinales... ...de algunos hongos... ...hemos tenido de muchos tipos, esta... ...no la habíamos tocado aún... ...y bueno, pues creo que nos va seguramente a servir... ...para lo que es el fin y el objetivo de nuestra sociedad... ...que al final es el conocimiento micológico... ...sobre todo a la hora después de lo otro que más nos gusta... ...el consumo de la seta, su degustación... ...pues que lo hagamos con toda la seguridad posible... ...y si hoy además... ...pues de aquí nos llevamos el conocimiento de algunas más también... ...que pueden servir no solo para comer... ...sino para remediar algunos males, pues muchísimo mejor... ...mañana, para continuar como van las jornadas... ...mañana saldremos al campo... ...tampoco muy temprano, nos vemos a las nueve... ...a partir de las nueve en el Centro Cultural... ...allí desayunamos... ...y saldremos probablemente a Majadilla... ...porque yo he estado viendo... ...y en Majadilla hay muy poco... ...muy poco, pero en Valdés Julián es que no hay nada... ...entonces entre muy poco y nada creo que es mejor... ...ir al muy poco... ...las que veis ahí, casi todas son... ...de allí, incluida la clitocibe odora... ...que bueno, pues más extrañado que estuviera... ...porque la verdad que esta... ...esa seta normalmente sale con algo de más agua... ...pero, que caída, pero bueno... ...ha estado por allí, en una zona que suele salir y había... ...y poco más, los Suilus Bellini... ...que están empezando a salir... ...están fresquitos... ...eso nos puede decir que quizás tengamos suerte... ...si lloviera algo más de coger algunos níscalos... ...todavía, que no lo sé... ...pero todavía a lo mejor... ...más adelante y... ...y los demás, pues ya veis que están... ...los macrolepiotas, están ya... ...bastante pasadas... ...las pocas que han salido, están muertas de frío las pobres... ...y hay poco más... ...así que mañana saldremos... ...bueno, pues intentaremos... ...recolectar todas las que podamos... ...no creo que nos vayamos a pasar seguramente... ...de lo que es la resolución que el delegado ha sacado... ...en ningún caso... ...Manuel, la orden... ...no creo que nos vayamos a exceder en la recolección... ...así que con lo cual... ...pues nada, las zonas... ...también ya han pasado las monterías en esa zona... ...con lo cual no va a haber cazadores... ...o no debe de haberlo... ...y saldremos pues con... ...total seguridad... ...y después a la vuelta pues tendremos la comida... ...de convivencia... ...así que yo doy por inaugurar... ...las décimas jornadas micológicas de Nerva y su entorno... ...nosotros, aparte de eso iba a decir otra cosa más... ...este año nos falta el amigo Juan... ...que todos lo hemos echado bastante de menos... ...lo hemos nombrado... ...bastante, Juan Polo... ...que falleció... ...creo que... ...lo llevamos todos en el alma y lo seguiremos... ...llevando y creo que le... ...podríamos... ...quizás ya un minuto de silencio o no... ...porque ha pasado mucho tiempo... ...pero sí, un aplauso... ...para el amigo Juan. ...y para los que no estuvieron el otro día y que... ...pero aunque yo creo que ya casi todo el mundo lo sabe... ...creo que ya hemos caminado suficientemente... ...tiempo con la Sociedad Centro Cultural... ...que nosotros somos una sección... ...y próximamente... ...estamos ya redactando los estatutos... ...próximamente... ...nos haremos una asociación micológica ya... ...de pleno derecho... ...y autónoma... ...de hecho y derecho... ...así que yo lo que os digo que bueno... ...pues vamos a entrar en una nueva fase... ...que aunque ya llevemos 10 años... ...y hay algunos que a lo mejor... ...pues ya le empieza a costar trabajo... ...lo que son las actividades de... ...de la sociedad... ...pero que ahora se abre un tiempo nuevo... ...que en ese tiempo no solamente... ...se van a poder asociar la gente que se asoció del centro... ...sino cualquier ciudadano... ...de nuestro pueblo que quiera pertenecer a la asociación... ...así que lo podéis difundir... ...yo me hubiera gustado que yo estuviera alguien del centro cultural... ...pero como tienen la comida no van... ...de sociedad no va a ser posible... ...y bueno pues agradecerles los años que hemos estado... ...con ellos allí y se lo trasladaremos seguramente... ...y aparte pues también dar las gracias al... ...presidente de la asociación de vecinos Pirulitos 81... ...nuestro amigo Carlos Pablo Moreno... ...que nos acoge aquí en su recinto... ...y la verdad que aquí pues... ...nosotros nos encontramos... ...como tú sabes como en casa... ...muchas gracias también por acogernos... ...y damos por inaugurar la jornada... ...Manuel, todo tuyo... ...esto como ha dicho José Antonio... ...nosotros este año no hemos celebrado... ...las jornadas micológicas... ...temiéndole todavía... ...a la pandemia por un lado... ...y por otro lado... ...es como él dice... ...los socios cada vez... ...vamos siendo más viejos... ...se renuevan... ...entonces... ...el montar las jornadas en Aracena... ...es un trabajo... ...mucho trabajo... ...montar esa exposición... ...y la gente... ...pues yo consulté con ellos... ...no están dispuestos... ...no están dispuestos a... ...a decir... ...dice bueno... ...por eso que el ayuntamiento lo monte... ...el ayuntamiento podrá montar... ...la infraestructura... ...pero lo que es una exposición de seta... ...no la va a montar el ayuntamiento... ...porque eso hay que clasificarla... ...la tenemos que montar nosotros... ...indudablemente... ...eso es... ...así... ...pero... ...por otro lado... ...también... ...veía... ...yo le comuniqué a Manolo Reyes... ...del teatro... ...que me quitara... ...que liberara la fecha... ...que yo le había escogido ya... ...que era la del 14... ...la de la semana pasada... ...fín de semana... ...porque es que... ...no había agua... ...es que no llovía... ...no llovía... ...no había seta... ...y... ...he estado en el Talenque... ...en el Talenque no hay absolutamente nada... ...allí se llevan los grupos al campus... ...y la gente no va a encontrar... ...no... ...eso... ...nada... ...nada de nada... ...la jornada es un fracaso... ...y para los fracasos siempre hay tiempo... ...mhm... ...así que... ...dejamos un año más... ...que no pasa nada... ...toda la jornada que se han hecho en la provincia... ...la de Santa Ana, la de Berrocal... ...no había setas... ...no había setas... ...no había nada... ...nada de nada... ...la hicieron en la línea y en... ...los de Algeciras... ...y todo lo que encontraron fueron cuatro secas de la madera... ...este es un año que las únicas setas que hay... ...son las que viven saprófitas o parásitas en la madera... ...esas son las únicas... ...como tenemos ahí en la exposición... ...que está el Ginópilo despectabili... ...que esa la puede encontrar en cualquier eucarlisto... ...pueden en tocón... ...con un mínimo de humedad necesario... ...y ya está... ...bueno... ...en un principio... ...eh... ...yo... ...este año no sé... ...cuando José Antonio me lo digo que fue casi la semana pasada... ...dice... ...bueno... ...digo bueno... ...entonces vamos a hablar... ...como un año de pandemia... ...todavía... ...hablaremos de... ...las propiedades medicinales que tienen algunas de las setas... ...de nuestra provincia... ...no las que van a salir ahí son las únicas... ...hay muchas más... ...pero... ...incluso las que he puesto me parecen excesivas... ...porque la charla se puede alargar... ...aquí... ...esta es la propiedad medicinal de algunas setas... ...de huélva... ...mhm... ...la portada es un... ...la conocéis ¿no? ...una pipa... ...mhm... ...esa... ...bien... ...mhm... ...mhm... ...bien... ...antes que nada... ...quiero aclarar... ...que los datos incluidos en esta charla... ...mhm... ...son sólo expuestos con fines informativos... ...nada... ...y no deben usarse para el tratamiento... ...de una dolencia diagnosticada... ...hm... ...mhm... ...por la medicina regulada... ...o sea... ...siempre va a estar por delante... ...la medicina regulada... ...que... ...la medicina a través de hierbas... ...o a través de setas... ...hm... ...y por eso... ...las setas medicinales... ...no son una medicina en sí... ...sino son alimentos... ...o complementos alimentarios... ...que pueden o podrían... ...exercer una acción... ...coadyuvante... ...o sea... ...de acompañamiento... ...a... ...los tratamientos... ...que se tenga... ...hm... ...que el tratamiento médico de la enfermedad diagnosticada... ...eso es... ...en principio... ...lo que quiero... ...que quede claro... ...yo no voy a decir aquí... ...y que se tome nadie... ...las cosas que yo diga... ...eh... ...ahora bien... ...todo lo que voy a decir aquí... ...tiene... ...valor científico... ...y está... ...avalado por la ciencia... ...lo que pasa... ...que... ...no está... ...digamos... ...concretado todavía... ...por decirlo así... ...mhm... ...en fin... ...el hombre... ...ha utilizado los hongos... ...desde... ...como alimento... ...y para el tratamiento... ...de enfermedades... ...pues se remonta a los primeros tiempos... ...indudablemente... ...eh... ...eso es... ...eh... ...hay una novela... ...de... ...a veces recuerdo de una francesa... ...que... ...recuerdo que es... ...algo que trata sobre... ...la prehistoria... ...los neandertales y demás... ...que expone muy bien el... ...el tema este... ...los chamanes... ...de aquella época... ...pues ya conocían diversas... ...las setas no solamente se utilizaron... ...como alimentos... ...o como medicamentos... ...sino... ...que podían ser utilizados... ...con distintas finalidades... ...de hechicería... ...de magia... ...de medicina... ...culto religioso... ...mhm... ...en América... ...los incas... ...los mayas... ...los aztecas... ...pues conocían bien... ...los secretos farmacológicos de las setas... ...que aplicaban en todo tipo de prácticas... ...dentro de la medicina popular... ...y también de la brujería... ...como aquí podemos ver... ...ve... ...estos... ...son setas... ...normalmente son silocibes... ...mhm... ...o setas alucinógenas... ...mhm... ...las setas como alimento... ...eso sí es verdad... ...como alimento las setas... ...son ricas en hierro... ...en fósforo... ...en yodo... ...en magnesio... ...selenio... ...calcio... ...potasio... ...cin... ...vitaminas A... ...vitaminas del grupo B... ...la B1... ...B2... ...B3... ...la C y la D... ...eso sí es cierto... ...eso es... ...y... ...se trata de un alimento... ...que está rico en agua... ...porque un... ...sobre un 85... ...un 90... ...un 95%... ...de su componente del cuerpo... ...es agua... ...grasa tiene solamente trazas... ...pequeñas trazas... ...proteínas... ...sí tiene de alta calidad... ...fibra... ...en definitiva... ...es un alimento muy saludable... ...las setas son alimentos saludables... ...en eso... ...no tenemos... ...ninguna duda... ...a la curación... ...de numerosos trastornos... ...y enfermedades... ...a través de la seta... ...a partir del consumo de seta... ...se le llama micoterapia... ...actualmente se le llama la micoterapia... ...eso es una imagen... ...donde hay distintos hongos... ...que actúan... ...sus componentes... ...químicos... ...o sus principios activos que tienen... ...pues... ...ayudan... ...al mejor funcionamiento... ...de determinados órganos de nuestro cuerpo... ...China... ...sin lugar a duda... ...fue la cuna de la micoterapia... ...utilizaron las setas medicinales... ...desde hace más de 4.500 años... ...ya en el siglo XI... ...los chinos... ...dominaban las técnicas del cultivo en tronco... ...mediante la inoculación... ...de las hifas... ...y el crecimiento selectivo... ...de muchas especies... ...sets medicinales... ...aquí podemos... ...tenemos dos tipos de setas... ...que son... ...estas... ...ese... ...sabe... ...sabemos cuál es... ...que ellos le llaman... ...reishi... ...y este... ...el shiitake... ...que es la lentinula... ...lentunela... ...en la actualidad... ...la farmacopea china... ...utiliza 270 especies... ...de setas medicinales... ...es tremendo... ...las principales aplicaciones... ...medicinales de los hongos... ...siempre es... ...estas son... ...adaptógenos... ...estimulantes del sistema inmunitario... ...antibióticos... ...anticancerígenos... ...antivirales... ...inhibidores de la actividad oncogénica... ...inmunodepresores... ...productores de vitaminas... ...y dentro de otras aplicaciones que tiene... ...que son quizás las que más... ...comúnmente... ...entendemos que son los antisépticos... ...los hemostáticos... ...hipoglucemiante... ...colesterol... ...hipotensores... ...antioxidantes y anestésicos... ...esto es simplemente para... ...informativo para algunos... ...bueno, el sistema inmunitario... ...de un cuerpo... ...el sistema inmunitario... ...de aquel conjunto de estructuras... ...y procesos biológicos... ...en el interior de un organismo... ...que le permite mantener... ...la homeostasis... ...que no es ni más ni menos... ...que el equilibrio interno... ...frente a agresiones... ...tanto externas... ...como internas... ...los interferones... ...en el sistema inmunitario... ...son un grupo de proteínas... ...producidas y secretadas por las células... ...como respuesta... ...a la presencia de diversos patógenos... ...tales como virus, bacterias, parásitos... ...y células tumorales... ...estoy diciendo esto porque... ...sobre estos... ...es sobre lo que actúan... ...los componentes activos... ...que tienen las setas... ...algunas setas de nuestra provincia... ...que contienen... ...propiedades medicinales... ...eso es cierto... ...eso es cierto... ...aquí... ...de los que hoy vamos a tratar... ...son estas... ...como es un año malo... ...voy a poner las... ...principalmente... ...las de madera... ...significa que son hongos... ...parásitos... ...y hongos saprófitos... ...todos los que estáis ahí... ...todas las setas ahí... ...ahí no hay ningún hongo micorrizo... ...todos son... ...o parásitos... ...o son saprófitos... ...el Ganoderma lucidum... ...el Ganoderma planatum... ...y el Ganoderma resinaceum... ...el Fome folentario... ...la trametes versicolor... ...la grifola frondosa... ...la auricularia aurícula judae... ...pleurotus ostreatus... ...coprinus comatu... ...armilaria melea... ...esquizofilum comune... ...y pisolitus arithus... ...eso en principio... ...son de los que vamos a ver... ...esos son... ...muy comunes... ...y que todos conocemos... ...o casi todos conocemos... ...ahora... ...ahora vamos a verlo un poco... ...el Ganoderma lucidum... ...en España le llamamos la pipa... ...en Japón reishi... ...en China a linshi... ...y en Asia en general... ...se le llama... ...el hongo... ...de la longevidad... ...¿por qué se le llama... ...el hongo de la longevidad?... ...pues precisamente... ...por todos los componentes que tiene... ...y que... ...se han utilizado... ...tradicionalmente... ...yo creo que es la primera seta... ...en la medicina... ...en la farmacopea china... ...que se ha utilizado... ...de hecho... ...es tal... ...que de forma silvestre... ...ya no se encuentra... ...no existe... ...se ha extinguido... ...en China... ...mira que China es grande... ...pues se ha extinguido... ...el Ganoderma lucidum... ...se le llama pipa... ...pues está claro ¿no?... ...si le damos la vuelta... ...lo vemos mejor ¿no?... ...o una pipa... ...es un hongo... ...parásito... ...saprófito... ...lo que pasa que el parasitismo... ...es un parasitismo... ...leve... ...cuando ataca... ...cuando se introduce en un cuerpo... ...el Ganoderma... ...es porque el tronco ya... ...o está casi muerto... ...está en un árbol ya muy debilitado... ...y... ...fundamentalmente su vida... ...transcurre de forma... ...saprovia... ...saprofitando... ...produce una apodredumbre... ...en la madera... ...es una poliporácea... ...poliporácea significa que debajo... ...debajo del sombrero... ...lo que tienen... ...son poros... ...esta es incipiente... ...creciendo... ...suele hallarse... ...aquí... ...que estamos hablando en nuestra provincia... ...en raíces de encinas muertas... ...en troncos muertos... ...de encinas también... ...aquí parece que está en pinos... ...pero no está en pinos... ...es una raíz que está ahí... ...que no es de un pino... ...en resinácea... ...no la he conocido... ...esta tiene una forma muy curiosa... ...se llama... ...lucidum... ...por... ...el aspecto lacado brillante... ...que tiene... ...la cutícula del sombrero... ...como podemos ver aquí... ...en China he dicho que ya no se... ...ya silvestre no lo hay... ...allí se cultiva... ...y se cultiva... ...en naves enormes... ...aquí son... ...algunas fotos que son de internet... ...que he bajado... ...para que se vean... ...los distintos tipos de... ...de cultivos... ...este es el pobre... ...tiene ahí un cultivito ahí en casa... ...un huertecillo... ...este tiene otro... ...estes... ...están enterrados... ...con una... ...fijaros que tiene una... ...como una lona... ...como una especie de tapándolo... ...este... ...en... ...saco, en paca de... ...donde está el micelio... ...y en este pues aquí... ...directamente con troncos enterrados... ...también se cultiva... ...ya de forma más industrial... ...como vemos... ...de forma también más aséptica... ...es tanta la importancia... ...que tiene en China... ...el... ...el reis... ...el Ganoderma lucidum... ...que fijaros en esto... ...esto es un... ...una pintura china antigua... ...donde el centro de toda la vida... ...está en el Ganoderma... ...esta es... ...escena de la vida cotidiana... ...de la China... ...y aquí el centro que lo rige todo... ...es el Ganoderma lucidum... ...la pipa... ...estaba destinado solamente a los emperadores... ...solamente el emperador podía ser inmortal... ...era el hongo de la longevidad... ...la composición química... ...contiene esteroides y triterpernos... ...como hemos dicho antes... ...los de los triterpernos... ...las propiedades medicinales que tienen... ...es anticancerígenos... ...antibióticas... ...antihistamínicas... ...hipocolesteroímicas... ...hepatoprotectoras... ...inmunostimulantes... ...entre muchas más... ...es el hongo... ...con propiedades medicinales... ...más conocido del mundo... ...en todo el mundo... ...se comercializa... ...pulverizado... ...en láminas secas... ...en cápsulas... ...aquí te dice... ...fijaros en lo que dice el anuncio... ...reduce la viscosidad de la sangre... ...y disuelve los coágulos de la sangre... ...de microcirculación... ...mhm... ...mejora la circulación sanguínea... ...alimina toxina... ...aliposurve... ...o sea... ...ellos... ...tened en cuenta que estos son... ...medicamentos que podéis encontrar en Amazon... ...por ejemplo... ...estos son anuncios de Amazon... ...mhm... ...y... ...lo que sí... ...sí se puede hacer... ...sí se puede hacer... ...es moler el carpóforo entero... ...molerlo... ...triturarlo mucho... ...y disolverlo en agua... ...en agua... ...y hacerse una especie de infusión... ...siempre añadiendole... ...algún excipiente... ...o azúcar... ...o miel... ...o algo... ...porque es muy amargo... ...entonces... ...eso... ...se hace... ...se puede hacer... ...eh... ...paco Calonge... ...Francisco Calonge... ...ya murió también... ...nos dejó... ...el... ...esa es una cosa que os aconsejo... ...que... ...que si tenéis interés en los hongos medicinales... ...eh... ...Francisco Diego Calonge... ...tiene un libro muy bueno... ...sobre los hongos medicinales... ...y es... ...eh... ...él es... ...eh... ...farmacéutico... ...o sea... ...él era un... ...ex profesor... ...fue el presidente de la Sociedad Micológica de Madrid... ...durante muchos años... ...y director del... ...del... ...del... ...del botánico... ...del Real... ...de Alcalá de Henares... ...mhm... ...bien... ...aquí... ...eh... ...se comercializa también... ...junto con café... ...un café ya... ...que trae... ...el... ...el... ...el Ganoderma... ...lo trae molido... ...y mezclado con el café... ...y para... ...para... ...para hacerlo... ...esto normalmente... ...se utiliza... ...en Sudamérica... ...eh... ...ese era el Reishi... ...el Ganoderma... ...Lucidum... ...después tenemos aquí... ...dos Ganoderma... ...el Aplanatum... ...y el Ganoderma Resinaceum... ...son... ...estos... ...otra poliporácea... ...muy parecida al otro... ...pero... ...de tamaño muchísimo más grande... ...son enormes... ...esto es... ...distintas fases de crecimiento... ...aquí siempre cuando empieza... ...este sí que es... ...un parásito... ...dentro de los parásitos... ...este es un patógeno... ...el árbol... ...en donde salga... ...este... ...los diez los tiene contados... ...un año... ...quizá no le eche... ...un año no le eche... ...termina con esto... ...esto es lo que se llama... ...un parásito... ...facultativo... ...parásito facultativo es aquel... ...que... ...se instala... ...parasitando... ...a una planta... ...a un árbol... ...lo mata... ...y después... ...vives... ...aprofitando en él... ...o sea... ...de hecho yo los he cogido... ...parecía que estaba en una roca... ...en una piedra... ...y era todavía en los restos... ...de las raíces... ...del árbol... ...que había consumido completamente... ...esto... ...esporula... ...durante seis meses al año... ...diariamente... ...diariamente... ...seis meses al año... ...su... ...la superficie... ...es... ...brillante... ...como la del lucidum... ...es brillante... ...lo que pasa... ...que esto que veis aquí es... ...la masa esporal... ...que tiene encima... ...puede llegar a tener... ...pues... ...tres milímetros... ...fijaros que las esporas son microscópicas... ...pues tres milímetros de altura... ...de las esporas... ...este... ...fijaros el crecimiento que tiene... ...esto es en balbono... ...esto es un tronco de castaño... ...un castaño que... ...se lo había machacado... ...y ya está... ...fijaros... ...las... ...las hierbas... ...que tiene... ...dentro... ...que envuelve... ...que envuelve... ...que las absorbe en el crecimiento... ...o sea que fijaros que crecimiento es... ...son crecimiento... ...un crecimiento... ...rapidísimo... ...rapidísimo... ...vamos... ...lo ves un día al otro día... ...ya está grande... ...es una poliporácea... ...también igual que el otro... ...como se ve... ...fijaros en este alcornoque... ...este alcornoque... ...es lo que os digo... ...este alcornoque... ...está en la finca La India... ...estaba... ...estaba en la finca La India... ...fui con mi compañero Tirabeque... ...ese... ...lo habían descorchado ese año... ...lo habían descorchado ese año... ...y esto fue el día... ...11 del 11... ...11 de noviembre... ...del año 2015... ...fuimos... ...porque era... ...antes de la jornada de Berrocá... ...digo voy a ir para allá... ...voy a recoger una seta... ...y habían descorchado... ...este alcornoque... ...un alcornoque hermoso del todo... ...y fijaros... ...fijaros que lo habían descorchado... ...en mayo, junio, en junio... ...por ahí... ...por ahí... ...lo habían descorchado... ...fijaros ya... ...los carpóforos que tenía... ...aquí he puesto a mi amigo Tira... ...para que... ...se vea... ...mira... ...y estos... ...están... ...por detrás... ...en el otro lado... ...esto era mucho más grande... ...eso fue en noviembre... ...fui... ...a la primavera otra vez... ...que fui a... ...allí era una zona donde sale mucho... ...los... ...los... ...los gestos... ...los cantarelus... ...digo voy a coger unos cantarelus... ...y estaba... ...totalmente seco el árbol... ...el árbol seco... ...el dueño le había estado quitando esto... ...digo eso... ...que se lo quite... ...eso ya no... ...si eso es... ...esa es la seta... ...el hongo ya asfixiado al árbol... ...sin embargo a pesar de ser un patógeno... ...es indudable... ...veis... ...lo que yo os decía... ...fijaros... ...para envolver... ...a esa hierba... ...que es una hierba... ...que es un cenizo... ...fijaros... ...como ha tenido que crecer... ...aquí abajo... ...tenía... ...verdad... ...vamos a ver... ...aquí abajo... ...tenía otros dos más... ...que salían por aquí... ...que se los quité para que se viera ese... ...eso... ...esta es... ...eso es característica propia del... ...aplanatum... ...del ganoderma... ...aplanatum... ...el borde blanco... ...mi hija aquí tiene uno... ...que medía 50 centímetros... ...ya... ...se había cogido... ...pues ya... ...yo ya le había estado quitando... ...la... ...intentando quitar... ...la masa esporal que tenía encima... ...para que se viera... ...pero imposible... ...eso ya se queda ahí... ...y... ...estas son las propiedades medicinales... ...a pesar de ser un patógeno... ...es anticancerígeno... ...tiene actividades antibióticas... ...antihistamínicas... ...hipocolestorémicas... ...hepatoprotectoras... ...e inmunostimulantes... ...tiene... ...tiene eso... ...lo tiene... ...a pesar de ser un... ...el fome fomentario... ...el yesquero... ...el casco de caballo... ...ese es muy... ...muy conocido... ...el yesquero quizás sea... ...una de las primeras setas... ...utilizadas por el hombre... ...porque... ...se llama yesquero... ...que... ...arde... ...arde... ...arde muy bien... ...pero muy lentamente... ...y podían llevar el fuego... ...de un sitio a otro... ...el fuego... ...además... ...con las chispas... ...entre el pedernal... ...se prende fácilmente... ...veis aquí... ...esto es... ...se llama casco de caballo... ...porque está claro... ...que parece el casco de un caballo... ...la unión al tronco... ...una otra poliporácea... ...y esto es un corte... ...para que se vea... ...cómo es... ...el cuerpo... ...estos son los poros... ...los tubos y los poros... ...donde está... ...y este es el cuerpo... ...esto es... ...de ahí se hacía la yesca... ...por eso es el yesquero... ...es una seta... ...que es también parásita... ...parásita... ...pero... ...tampoco es un parásito patógeno... ...porque cuando ataca... ...este... ...cuando se establece... ...en un árbol... ...es porque el árbol ya está... ...listo... ...es... ...una seta... ...que es... ...esaprófita... ...casi 100%... ...podemos decirle también facultativo... ...aquí vemos... ...cómo es por debajo el imenio... ...el imenio tiene... ...cuando es joven... ...se ven muy bien los poros... ...aquí ya... ...están más secos... ...es una seta que tiene crecimiento anual... ...o sea... ...cuando la hemos visto anteriormente... ...veis... ...que tiene unas... ...unas líneas... ...aquí... ...eh... ...unas líneas... ...son crecimiento... ...eso es lo que va creciendo anualmente... ...es una seta... ...que permanece en el árbol... ...que no se seca... ...que no se... ...esta está seca... ...porque se ha cortado... ...se ha quitado y se seca... ...aquí vemos... ...aquí se ve mejor el crecimiento... ...veis las líneas de crecimiento... ...todas las líneas de crecimiento que tiene... ...años donde es mejor año o peor año... ...es igual que en la madera... ...es una seta... ...muy popular... ...es una seta de las que llamaba... ...Opci... ...el hombre de Opsi... ...que estaba en los hielos de... ...de los Alpes... ...eh... ...la llevaba en el zurrón... ...junto con el... ...Pitoporum Bietulinus... ...eh... ...eh... ...y... ...posiblemente la llevaría como yesca... ...pero también podía llevarla... ...como... ...o... ...como medicamento... ...porque... ...es una seta... ...ese cuerpo que tiene... ...se machaca... ...se ha utilizado siempre... ...como... ...eh... ...hemostático... ...para cortar la hemorragia... ...eh... ...y antibiótico... ...eh... ...pero vamos... ...de todas maneras... ...ahora lo veremos... ...lugar de crecimiento... ...pues... ...fundamentalmente... ...crece en árboles de madera blanda... ...como es el chopo... ...aquí estamos viendo los chopos... ...eh... 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 ...donde están... ...veis... ...aquí... ...son en riberas... ...y... ...el tamaño puede llegar a ser también muy grande... ...eh... ...como podéis ver... ...eh... ...fijaros toda la... ...la recolección de setas... ...eh... ...todas... ...que tiene... ...esta señorita... ...esta foto... ...la pongo porque... ...el hongo cuando invade... ...el... ...la madera, el árbol... ...eh... ...produce una poderedumbre blanca... ...al producir la poderedumbre blanca... ...significa que lo que consume mucho es... ...lignina... ...los árboles tienen... ...tienen la lignina... ...la celulosa y la... ...emicelulosa... ...bien... ...si consumen la lignina... ...la lignina es digamos el esqueleto... ...es el soporte... ...¿eh... ...entonces lo que va quedando es la celulosa... ...la celulosa es fibrosa, más blanda... ...y el hongo al crecer... ...genera calor... ...entonces... ...la madera es más blanda... ...se pone muy blanda, muy blandita... ...les facilita el trabajo... ...a los pica madera... ...y además... ...en esos niditos están muy calentitos... ...porque el hongo... ...le está dando... ...al crecer el hongo... ...a invadir el hongo... ...al desarrollarse... ...tiene una temperatura ideal para ello... ...¿qué propiedades medicinales tiene?... ...pues mira... ...es lo que yo he dicho antes... ...se ha empleado como hemostático... ...antimorrágico... ...para restañar la sangre de las heridas... ...eso lo llevaban los zurrones... ...los soldados en la antigüedad... ...llevaban siempre... ...porque la antigüedad era cortes... ...hachas... ...espadas y demás... ...entonces en esas heridas... ...se ponían... ...ese hongo machacado... ...en una piedra... ...y le servía como hemostático... ...para cortar la hemorragia... ...y... ...antiséptico... ...el tramete es versículo... ...esta es... ...una de las setas... ...con más propiedades medicinales que hay... ...se habla del... ...el Ganoderma lucidum... ...pero es que... ...la tramete es versículo... ...que es lo que se llama... ...cola de pavo... ...yunzi... ...en China o... ...Kawaratake en Japón... ...es una seta... ...que también se cultiva... ...es una seta... ...muy curiosa... ...que aquí es muy abundante... ...este es un saprófito puro... ...este vive solamente en madera muerta... ...pueden... ...lo encontramos... ...en ramas de... ...esta es la misma... ...que le he dado la vuelta a la foto... ...para que se vea... ...el imenio... ...el imenio es también poliporácea... ...con poros... ...estoy hablando que todas las setas son de madera... ...todas las setas son saprófitas... ...y vamos a encontrarla en la madera... ...y son las únicas setas... ...que posiblemente se puedan encontrar... ...este año... ...se llama... ...veis... ...suele crecer... ...endividuos unos encima de otros... ...y se le llama cola de pavo... ...porque fijaros en esta... ...parece la cola de un pavo... ...y versicolor... ...porque siendo la misma seta... ...fijaros que tiene aquí... ...distinto... ...tonalidad... ...en la superficie pilaica... ...hmm... ...siempre... ...esta está en eucalipto... ...esta está en alcornoque... ...alcornoque, alcornoque, alcornoque... ...en alcornoque es muy abundante... ...aquí las podemos ver... ...eh... ...cómo invade... ...todo... ...todo el... ...el tronco... ...de arriba abajo... ...está invadido... ...y veis... ...fijaros en un mismo tronco... ...tiene ya dos tonalidades... ...siendo la misma seta... ...tiene dos tonalidades... ...mhm... ...ya te digo que es muy abundante... ...componentes activos que tiene esta seta... ...pues... ...los más importantes son los beta-glucanos... ...y... ...proteoglicanos... ...que actúan sobre el sistema inmunitario... ...por eso os dije antes... ...lo del sistema inmunitario... ...siempre las setas... ...son inmunomoduladoras... ...lo que... ...aumentan es... ...nuestro nivel... ...de respuesta... ...nuestro sistema inmunitario... ...es lo que aumenta... ...de estas setas se extraen dos extractos... ...el PSK o Crestin... ...y el PSP o Coriolan... ...adyuvante de los tratamientos antitumorales... ...es rica en ergosterol... ...y otros fitosteroles... ...la anestorol... ...o fungisterol... ...o beta-sistoterol... ...de acción hipolipemiante... ...antitumoral y antivírica... ...¿qué propiedades medicinales?... ...pues... ...potencia del sistema inmunitario... ...sobre todo... ...es inmunorreguladora... ...bactericida y antivírica... ...antitumoral... ...ayudante... ...y reparadora de los tratamientos... ...con quimioterapia y radioterapia... ...y hipolipemiante... ...que disminuye el colesterol sérico total... ...como veis... ...es una seta muy completita... ...es una seta... ...que la vemos diariamente... ...son productos farmacéuticos... ...que se leen... ...que se venden... ...veis aquí como pone... ...turkey style... ...o sea... ...extracto de cola de pavo... ...lo veis aquí... ...coriolus... ...coriolus era el nombre que tenía antes... ...que se llamaba coriolus versicolor... ...ahora se llama trametes versicolor... ...la grifola frondosa o maitake... ...es esta... ...esta no es tan común... ...esta es... ...más difícil de verla... ...está aquí... ...la vemos... ...esta foto son mía... ...eh... ...es un hongo... ...que puede llegar... ...a tener unos carpóforos... ...no es carpóforos... ...los carpóforos son... ...son muchos... ...unidos en un solo cuerpo... ...con muchos... ...carpóforos... ...que puede llegar a tener... ...hasta 25 kilos... ...de peso... ...enorme... ...es una seta que cuando es joven... ...es comestible... ...eh... ...esta se puede consumir... ...lo podemos ver... ...otra poliporácea... ...otra poliporácea... ...como podemos apreciar aquí... ...debajo... ...tiene los poros... ...se cultiva... ...estos son cultivos... ...los chinos... ...los japoneses... ...más que los chinos... ...los japoneses son... ...más amantes de esta seta... ...que los chinos... ...de hecho el... ...el maitake significa... ...seta bailarina... ...como si ofrece el traje de una bailarina... ...no... ...aquí tenemos... ...también... ...tiene distintas tonalidades... ...estas son... ...plantaciones... ...o sea, digamos... ...cultivos... ...y se vende de secada... ...como podéis ver... ...el maitake... ...son esas cápsulas... ...con el... ...el hongo molido... ...extractos... ...aquellos se vienen en polvo... ...polisacario de un 30%... ...estos son... ...como se vende tal... ...las propiedades medicinales que tiene... ...potenciadores del sistema inmunitario... ...que siempre lo digo... ...siempre el sistema inmunitario... ...antitumoral... ...inmunorregulador... ...antiviral... ...acción antiinflamatoria y analgésica... ...antifribótico... ...hipoglucemiante... ...y antiobesidad... ...otra seta... ...muy común... ...aquí... ...la auricularia aurícula judaí... ...la oreja de judas... ...kikuraje... ...hongo negro en Japón... ...y moer o oreja de madera en China... ...este es el proceso de crecimiento... ...fijaros... ...esto es un tronco donde... ...aquí eran muy pequeñitas... ...parecen... ...burbujitas... ...eh... ...unas burbujitas aquí que tiene... ...este ya se le va viendo el... ...el carpóforo como se va desarrollando... ...esta la he tenido yo... ...en mi casa... ...ha salido año tras año en un tronco... ...y lo tenía en un... ...en un... ...al lado... ...en el tronco de un jazmín... ...al lado de un jazmín... ...debajo del jazmín... ...y cuando... ...como se riega y demás... ...pues estaba siempre hidratado... ...y aquí... ...yo tenía... ...pues... ...toda esta producción... ...su... ...el nombre de oreja de juda está claro ¿no?... ...la forma de oreja que tiene... ...es una seta gelatinosa... ...muy apreciada en la cocina china... ...seta gelatinosa... ...yo la he consumido... ...la he comido directamente del campo... ...y es prácticamente agua... ...o sea... ...tú te la comes... ...no sabe nada... ...te puede quitar la sed... ...incluso... ...te la comes agua... ...agua... ...esta... ...seta es... ...un saprófito... ...saprófito de madera... ...se puede encontrar... ...en distintos tipos de árboles... ...y en... ...el alcornoque... ...se encuentra... ...muy abundante... ...esta es una seta... ...esta es la misma... ...estas son de las que... ...cogerán los chinos... ...esta seta se seca... ...los chinos... ...la utilizan... ...para espesante de las sopas... ...ellos le gustan mucho... ...esa sopa gelatinosa... ...babosa como le digo yo... ...una seta... ...eh... ...una sopa así... ...pues... ...ellos la utilizan mucho... ...se cultiva... ...la cultivan... ...como veis ahí... ...un tipo de cultivo... ...como está... ...esta... ...señora ahí... ...eh... ...y este ahí... ...mirando... ...cuidando la... ...las orejitas... ...en ensalada... ...se suele consumir... ...como ya digo... ...no sabe a nada... ...no sabe a prácticamente nada... ...si la echas en una ensalada... ...pues te sabrá... ...a lo que tú le eches a la ensalada... ...la sal... ...el vinagre... ...el aceite... ...y te lo come conjuntamente... ...con otro... ...ingrediente... ...para la ensalada... ...se vende... ...eh... ...yo en macro... ...he visto yo sacos... ...sacos grandes... ...de orejas... ...secas... ...que se venden... ...allí traen un saco... ...de... ...se venden... ...como veis en bolsa... ...en caja... ...en botes de cristal... ...molida... ...esa molida es para... ...utilizarla después como espesante... ...una especie de harina... ...¿qué propiedades medicinales tiene?... ...pues son antibióticas... ...antiinflamatorias... ...antitrombóticas... ...antieoculantes... ...acción hipotensora... ...estimulante del sistema inmunitario... ...y antiemorroidal... ...mm... ...el peruortus ostreatus... ...seta de chopo... ...seta ostra... ...seta de paca... ...esta es conocida por todos... ...porque es una seta... ...que... ...la hay silvestre... ...pero se vende... ...en todos los supermercados... ...se vende la seta... ...la primera seta... ...cultivada... ...en el mundo es el champiñón... ...y yo creo que esta... ...por si no es la segunda... ...te falta poco... ...como veis... ...esto es natural... ...de forma natural... ...lo podemos encontrar... ...en madera en distinto... ...se encuentra en higuera... ...en madera de higuera... ...yo la encuentro mucho... ...en madera de higuera... ...es... ...es... ...es un... ...parásito... ...también... ...es parásito... ...y pero... ...fundamentalmente es saprófito... ...él vive de forma saprovia... ...mayormente... ...de ahí... ...que las setas... ...que sean saprovias... ...donde conocemos... ...cuáles son... ...sus... ...cultivos... ...su alimento... ...podemos cultivarla... ...es indudable... ...una tana no podemos cultivarla... ...un gurumelo no podemos cultivarlo... ...porque... ...primeramente... ...son hongos micorrizos... ...están unidos a la planta... ...al árbol... ...por un proceso que nosotros somos incapaces... ...de duplicar... ...mientras que... ...una setasa propia... ...es fácil de cultivar... ...¿por qué?... ...porque si conocemos que es... ...se alimenta de madera... ...le proporcionamos la madera... ...¿qué humedad necesita?... ...tanto por ciento de humedad... ...un ochenta por ciento... ...un setenta por ciento... ...se lo damos... ...¿qué temperatura necesita?... ...tantos grados... ...se lo damos... ...y tenemos un cultivo... ...y eso es lo que se hace... ...normalmente... ...estas setas... ...estas son de berrocal... ...de los... ...alcornoques secos... ...que hay en berrocal... ...donde ahí crece... ...a lo largo del alcornoque... ...se ve todo el alcornoque lleno... ...tienen un color más marrón... ...y algunos quieren separar la especie... ...y a esta... ...se le llama en vez de... ...pleurotus ostreatus... ...pleurotus... ...quercineo... ...de Quercus... ...perdón... ...subéris... ...subéris... ...preurotus suberis... ...de Quercus suber... ...del alcornoque... ...pero todavía no está demostrado... ...que sea una especie distinta... ...adquieren distinto color... ...porque la que vemos en la higuera... ...también tiene distinto color... ...y yo la he visto en el chopo... ...en chopos vivos... ...pero es curioso que lo he visto en chopos vivos... ...unos ejemplares enormes... ...pero yo llevo viviendo el chopo... ...veinte años y el chopo sigue ahí... ...o sea que... ...que no es un patógeno... ...que no ha matado al chopo... ...es una seta que se cultiva... ...estas... ...imágenes... ...las dos primeras... ...son de... ...mías... ...de un cultivo que hice... ...y... ...y que... ...esto estaba... ...igual que este... ...metido en una bolsa negra... ...porque hay que tener la bolsa donde está... ...eh... ...se utiliza paja de cereales... ...mezclado con grano pelletizado con el micelio... ...ese grano... ...el micelio va invadiendo... ...todo el sustrato... ...y se convierte en una masa... ...como lo vemos aquí... ...yo le quité el plástico... ...para que se viera en el crecimiento... ...y para experimentar a ver si crecía igual... ...con el plástico... ...que sin el plástico... ...no crece igual... ...fijaros la cantidad... ...la cantidad de... ...de carpóforos pequeñitos... ...que después al final no llegaron a ningún término... ...se consumieron al final... ...aquí vemos... ...la producción es mayor así... ...por de pronto... ...pero aquí sale mejor... ...porque esos son... ...solamente un hueco... ...y por ese hueco es por donde sale... ...y sale el que tiene que salir... ...mientras que si tú lo dejas abierto... ...va invadiendo todo el sustrato... ...y... ...al final después no llegan a buen término... ...esto es un cultivo... ...ahí de un... ...que aquí se ha utilizado... ...yo he hecho curso de cultivo de setas... ...hay jóvenes que se han instalado en explotaciones... ...que han tenido el cultivo del Pleurotus... ...y demás... ...es una seta que es fácil de cultivar... ...como podemos ver... ...se llama ostra... ...seta ostra porque parece... ...la forma es de una ostra... ...y seta de paca... ...porque ya te he dicho que se... ...en una paca... ...en una paca de paja... ...se cultiva... ...¿qué propiedades medicinales tiene? ...esta seta... ...esta seta no las... ...no las consumimos... ...directamente... ...tiene una reducción del colesterol... ...es una función muy importante que tiene esta seta... ...tiene estaninas naturales... ...¿eh?... ...las estaninas... ...tú sabes que para el colesterol se les manda... ...las invastatinas... ...¿no?... ...producto farmacéutico... ...que es derivado... ...derivado químicamente de las estatinas naturales... ...farmacéuticamente... ...sacan el producto... ...pero ya lo elaboran químicamente... ...mientras que el... ...el Pleurotus lo tiene de forma natural... ...cuando tú te la comes... ...estás consumiendo estatinas... ...que ayuda a controlar tu colesterol... ...antitumoral... ...antioxidante... ...protector hepático... ...antiinflamatorio... ...y antianémico... ...toda esa seta... ...una seta... ...que es comestible... ...que es buen comestible... ...y que la podemos encontrar... ...bien en el campo silvestre... ...o bien... ...la compramos... ...en el supermercado... ...y también se vende... ...en laboratorios alemanes... ...venden... ...un... ...Pleurotus... ...molido... ...ahí... ...pero en fin... ...yo no lo compraría así... ...yo me lo compro así... ...y está muy buena a la plancha... ...mejor... ...te la comes directamente... ...¿no?... ...el Coprinus comatus... ...el Coprinus comatus... ...Barbuda... ...chipirón de campo... ...Pollito... ...y 20.000 nombres más... ...que se le da... ...es este... ...lo de Coprinus... ...Coprinus significa... ...es... ...que se cría en terreno... ...eh... ...estercolado... ...en terreno... ...abonado... ...nitrogenado... ...el comatus... ...comatus significa que tiene... ...lanosidad... ...por eso se le llama también... ...barbuda... ...aquí tenemos la lanosidad... ...que tiene en el sombrero... ...es una seta... ...que es... ...por decir algo... ...fugaz... ...una seta que... ...si la ves así... ...córtala... ...y cómetela... ...no la puedes dejar... ...llegar a casa y dejarla... ...porque son setas delincuescentes... ...son setas que... ...se convierten en tinta... ...no, no, no se pudren... ...sino... ...se convierten en tinta... ...esa tinta es una masa esporal intensa... ...eh... ...por eso aquí... ...se le llama... ...cuando está aquí... ...el chipirón de campo... ...chipirón porque tiene la tinta... ...eh... ...la forma... ...pollito... ...fijaros aquí parece una niada de pollito... ...eh... ...y cuando se ven así en el pasto... ...así en la hierba... ...parecen los pollitos así... ...un poquito... ...eh... ...esto lo encontramos... ...todas estas fotos son... ...estas fotos son mías... ...y esto es del parque... ...frente a mi casa... ...ahí salen... ...abundante... ...el coprinus... ...eh... ...como lo podéis ver... ...en terrenos... ...terrenos donde está muy nitrogenado... ...ahí se ve cantidad... ...aún en distintos estadios... ...se cultiva... ...se cultiva... ...fijaros que yo... ...esta seta la he cogido... ...en la plaza de Abasto de Aracena... ...en... ...estaba el servicio de las señoras... ...y... ...una pared... ...y a la... ...por el otro lado había una losa... ...que estaba quitada... ...y había... ...un montón de... ...de... ...en el bar... ...que había al frente... ...tenían las sillas amontonadas allí... ...cuando quitó las sillas... ...así... ...para retirarlas... ...debajo de la silla... ...estaban unos coprinus cumatus... ...pero así de grandes... ...que tengo las fotos hechas... ...lo que pasa que entonces... ...yo echaba diapositivas... ...y no la tengo digitalizada... ...quiero decir... ...que fijaros... ...aquello... ...en una losa... ...dentro de una plaza de Abasto... ...pero pegando a un urinario... ...¿no?... ...veis que se... ...se cultiva... ...eh... ...la forma cultivada... ...tiene un pie un poco distinto... ...parece que está más hinchado... ...¿no?... ...el otro es más... ...¿qué propiedades medicinales tiene?... ...pues va... ...es un antidiabético... ...hipoglucemiante... ...hipotensivo... ...y... ...se vende... ...también... ...aparte de que lo podemos consumir... ...para mí es una seta exquisita... ...¿eh?... ...es una seta muy delicada... ...el consumo... ...si alguno lo habéis comido... ...habéis comido alguno... ...es una de las setas... ...se le quita el pie... ...cuando se coge... ...lo primero que hay que hacer... ...es quitarle el pie... ...al quitarle el pie... ...le paramos el crecimiento... ...¿hm?... ...se le quita el pie... ...el pie se quita... ...el pie es hueco... ...y... ...esa seta... ...después... ...tú en cuanto llegues a casa... ...la quitas un poco... ...la lavas un poco... ...y la... ...la haces en un... ...como... ...como si fuese un... ...con un osajito... ...un poquito parejil... ...¿sín?... ...y... ...está exquisita... ...¿se ves?... ...un complemento alimenticio... ...a base de extracto de puro de coprino... ...con extracto de acerola... ...se ven... ...la almillaria melea... ...la almillaria melea... ...es... ...por decirlo... ...otro de los... ...de los hongos... ...patógenos... ...hongos patógenos... ...es... ...la almillaria melea... ...bueno ahora se han... ...se han diferenciado... ...me parece que son siete especies distintas... ...de la almillaria... ...de la misma almillaria melea... ...a través de la... ...la biología molecular... ...han diferenciado siete... ...que nos parecen a todos iguales... ...y después son siete especies distintas... ...eh... ...y... ...bueno... ...la almillaria se llama almillaria... ...porque tiene... ...esto... ...una especie de anillo... ...un anillo... ...armillaria de armila... ...de anillo... ...y... ...se llama melea... ...porque tiene el color miel... ...color miel... ...por el sombrero... ...mm... ...en tiempo... ...húmedo... ...eh... ...está siempre así... ...está un poco viscosa... ...esta foto la eché... ...en un pinar... ...que hay antes de... ...el... ...lo que es la ciudad joven... ...la ciudad joven esa... ...un pinar... ...muy denso... ...muy espeso... ...exacto... ...la entrada del zoazo... ...lo que hoy tiene... ...el... ...el hijo del torero... ...lo tiene allí... ...que tiene... ...y... ...estaba... ...era curioso... ...porque estaba todo el suelo... ...todo el suelo lleno... ...lleno de almilaria... ...en los pinos... ...en el suelo de los pinos... ...porque la almilaria es... ...una seta... ...es un hongo... ...es un superviviente nato... ...es... ...él... ...vive de cualquier manera... ...y a costa de cualquiera... ...lo mismo vive... ...micorriza... ...lo mismo vive desaprofitando... ...lo mismo vive parasitando... ...o lo mismo hace las tres veces a la vez... ...y desaprofitando... ...micorriza invade la raíz... ...el sistema radicular... ...asfixia al árbol... ...lo parasita durante un tiempo... ...y después... ...esto es la almilaria melea... ...dentro de la madera... ...de un árbol... ...eh... ...que invade... ...como va invadiendo... ...es... ...le llaman el asesino... ...una seta asesina... ...veis... ...el corte que se le da a la madera... ...todo eso blanco es... ...el micelio del hongo... ...el hongo ha asfixiado al árbol... ...lo ha... ...no le deja... ...no le ha dejado espacio... ...para que circule... ...pero tiene propiedades medicinales también... ...antibiótica... ...hipotensora... ...ticovulsiva... ...anergésica... ...protectora del tubo digestivo... ...y de los pulmones... ...tiene también propiedades... ...incluso siendo asesinos... ...de planta o de árboles... ...siguen teniendo propiedades medicinales... ...el esquizófilum comune... ...esta es una seta que vemos... ...por todos lados... ...y en cualquier rama seca que haya... ...arbustos... ...que dentro de la ciudad... ...es una seta urbana... ...100%... ...aquí la podemos ver... ...esas las vemos... ...son pequeñitas, son así... ...son blancas... ...son... ...muy peludas por encima... ...las... ...tiene... ...unas láminas... ...pero no es una garical... ...a pesar de tener láminas... ...y esto... ...este es un saprófito... ...este es... ...cuando se instala... ...lo he visto en árboles vivos... ...visto en un manzano... ...que tenía yo en un corral... ...que mi cuñado... ...le dio una poda a muerte... ...o sea, la poda... ...le dio una poda... ...a destiempo y a muerte... ...y lo primero que le salieron... ...pues cuando estaba todavía vivo... ...estaba todavía vivo... ...pero el árbol ya estaba... ...se llenó de esquizófilum... ...y ya después estaba... ...el tronco estaba totalmente podrido... ...aquí lo vemos... ...que se cultiva también... ...también se cultiva... ...tiene propiedades medicinales... ...antibióticas... ...frente a... ...estafilococcus aureus... ...y a asquericia coli... ...tiene anticancerígenas... ...contraverso sarcoma... ...y alcarcinoma del pulmón... ...aumenta la producción de interferón... ...y estimula la vitalidad orgánica... ...todas esas cosas... ...los indios... ...en el Amazonas... ...mastican esta seta... ...la van masticando... ...la llevan... ...y la van masticando... ...si estimula la vitalidad orgánica... ...ellos necesitan correo o lo que sea... ...pues... ...el pisolitus arithus... ...pisolitus tintorio... ...pedo de lobo... ...cargajón de caballo... ...trufa de bohemia... ...correntísimo... ...abundante... ...aquí lo vemos... ...esto es lo que... ...lo que le da patada a todo el mundo... ...entonces... ...aquí... ...es una seta... ...es... ...esto es... ...a diferencia de las otras... ...este es... ...mico rizo... ...dije antes que no había ninguno... ...y si es este... ...este es un hongo micorrizo... ...pero además de ser un hongo micorrizo... ...es un hongo... ...muy beneficioso... ...precisamente... ...porque... ...aumenta... ...el nivel de crecimiento de los árboles... ...con los cuales establece la micorriza... ...eh... ...árboles que están en terrenos pobres... ...y demás... ...con el micorrizado... ...con el... ...episolitus... ...eh... ...aguanta más la sequía... ...ahua... ...todo hongo micorrizo... ...estiende el nivel radicular del árbol... ...y... ...eh... ...es un árbol que se... ...es una seta que se utiliza... ...en los viveros... ...y las plantaciones ya vienen... ...de eucarlistos sobre todo... ...vienen ya micorrizadas... ...con el pisolitus... ...para el eucarlisto... ...a los seis años ya está el eucarlisto cortado... ...no... ...crece un crecimiento... ...rapidísimo... ...su forma... ...es una forma... ...eh... ...como ya vemos... ...ahí hay distintas formas... ...es una forma... ...esférica... ...puede tener forma esférica... ...puede tener formas alargadas... ...yo los he visto... ...de este tamaño... ...en la carretera del cerro... ...el Andévalo... ...en los eucarlistares aquellos... ...en el borde de la carretera... ...levantando el asfalto... ...levantando el asfalto... ...que me quedé asombrado... ...no... ...en unos... ...digo... ...estas pisolitos... ...son distintos... ...de los que está uno acostumbrado de ver... ...eh... ...tiene los... ...dice... ...trufa de bohemia... ...porque le llaman trufa de bohemia... ...porque crece y su crecimiento es... ...semihipogea en un principio... ...está enterrado... ...y... ...eh... ...el pedo de lobo... ...por pedo de lobo ya sabemos... ...que eso cuando está maduro... ...eh... ...es una masa esporal... ...que... ...si tú le das una patada... ...lo que hace es extenderlo... ...le estás haciendo un bien... ...mhm... ...aquí tenemos... ...este por ejemplo... ...ahí tenemos la forma semihipogea... ...que os he dicho... ...eh... ...y cuando se corta es así... ...se le llama tintorius... ...se le llama tintorius... ...porque era un tinte natural... ...se utilizaba para dar tinte... ...a las... ...a las... ...a las prendas... ...a los uniformes militares... ...se le daba tinte... ...con el pisolitus tintorius... ...aquí... ...tenemos que es una forma... ...eh... ...aquí esto es... ...son fotos mías... ...que aquí... ...veis... ...eh... ...está ya... ...eh... ...eh... ...muy maduro... ...le he acercado la cámara... ...para que se vea como es... ...una masa esporal total... ...eso cuando le da así... ...sale una polvarea... ...pum... ...y... ...se llama cagajón de caballo... ...porque no me digáis... ...que no parece un cagajón de caballo... ...mhm... ...es que parece... ...hasta que tiene los... ...los... ...los granos... ...los restos de la cebada... ...o lo que sea que se haya comido... ...mhm... ...eso se le llama en Australia... ...se le llama cagajón de caballo... ...a esta seta... ...pues tiene sus propiedades medicinales... ...atenúa los síntomas alérgicos... ...la fiebre del heno... ...evita rechazos en caso de trasplante de órganos... ...es muy importante eso... ...es un potente inmunodepresor... ...eh... ...que impide la síntese de los ácidos nucleicos... ...los ácidos nucleicos... ...sabéis lo que son... ...verdad... ...así... ...es las moléculas con toda la información genética... ...el ADN y el ARN... ...mhm... ...eh... ...indispensables las reacciones inmunológicas... ...mhm... ...este se ha utilizado también... ...eh... ...como hemostático también... ...como hemostático... ...todas las... ...se ha utilizado también decían que para el dolor de muela... ...para las muelas... ...en fin... ...conclusiones... ...eh... ...las conclusiones son... ...como se puede apreciar... ...por sus componentes activos... ...a todos estos hongos descritos se les atribuyen... ...acciones terapéuticas... ...extraordinarias... ...ya que al estimular el sistema inmunitario... ...parece que solucionan las dolencias relacionadas al mismo... ...pero... ...hemos de ser conscientes... ...que ninguno de estos suplementos... ...ha sido evaluado... ...y dosificado... ...concretamente... ...para sustituir... ...ningún medicamento prescrito... ...mhm... ...lo tienen... ...son esos principios activos... ...los tienen... ...pero no están evaluados... ...ni dosificados concretamente... ...aunque sí... ...pueden ser útiles como tratamiento complementario... ...coadyuvante... ...potenciando la acción de algunos fármacos... ...de hecho... ...lo son... ...o como alternativa para paliar dolencias secundarias... ...y también en tratamientos preventivos... ...esas son las conclusiones... ...a las que llegamos... ...pero también hay que ver las opiniones de los expertos... ...siempre... ...eh... ...el primero... ...porque dice... ...la pipa de los chinos dice este... ...la pipa siempre ha sido de los indios... ...americanos... ...o... ...el putín... ...que ha dicho de un cagaón... ...o por supuesto... ...no sé... ...a mí lo de la oreja de ese... ...comérmela como que no... ...bien... ...muchas gracias por lo tanto... ...